Me siento triste, atribulado por tanta lengua Esa final ya no suena como antes Dolorido y endurecido como la piedra No siento ni padezco quizá, no hay manera Me siento triste, desamparado Necesito una palabra, mi amado Me siento triste y desamparado Necesito una palabra, mi amado Tranquilo hijo mío, el mar yo he abierto Seco has pasado, tus pies no se han mudado Tranquilo hijo mío, la piedra yo no vivo Y el muerto que había lo he resucitado Tengo pan para el abriento, tengo agua para saciaros Tengo un brazo que te ayuda cuando te sientas cansado Yo vencí con una piedra y he trindado un follido He vencido a la muerte Estaré contigo No me siento con gran gozo y restaurado Fortalecido porque Cristo me tendió su mano Yo era culpable de la situación que estaba causando Era un trato de Dios para seguirme forjando Ya no estoy solo, estoy con Cristo Y con él a mi lado, me siento protegido Tranquilo hijo mío, el mar yo he abierto En seco has pasado, tus pies no se han mojado Tranquilo hijo mío, la piedra yo he movido Y el muerto que había lo he resucitado Tengo pan para el abriento, tengo agua para saciaros Tengo un brazo que te ayuda cuando te sientas cansado Yo vencí con una piedra y he triunfado en un follido He vencido a la muerte Hey yo 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 выйdó Hey yo yo que te ayuda la vida Para salvar a ti, yo vencí solo por salvarte a ti, yo vencí solo por ti. Gracias por ver el video.